Amor amargo No digas eso, por favor Amor amargo llevo dentro de mi ser Amor amargo que no puedo comprender Me dejas sin razón, no tienes corazón ¿O acaso un día pagarás tu gran error? Recordarás el pasado Felices seramos los dos ¿Por qué te vas de mi lado? ¿Por qué? 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 El final del verano Llegó y tú partirás Yo no sé Hasta cuando Este amor Recordarás Pero sé Sé que en mis brazos Yo te tuve ayer Eso sí Eso sí Que nunca Nunca yo Olvidaré Dime, dime, dime Dime, 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 dime amor Dime, dime si es verdad Lo que sientes en tu corazón Es amor en realidad Nunca, nunca Nunca, 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 nunca más Sentiré tanta emoción Como cuando Como cuando a ti te conocí Y el verano nos unió Que misterio hay en tus ojos Que no es cierto adivina Y tus labios tan hermosos Que secretos guardarán Que misterio hay en tu pelo Y en tu forma de besar De escorrer quisiera el velo Que me llena de ansiedad No sé Que este amor Misterioso Un día me harán Muy dichoso Que secreto estás guardando Algún día No me importa No me importa Cómo y cuándo Pero sé que te amaré Pero sé que te amaré Perdóname 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 He sido ingrato Perdóname Perdóname Te quiero tanto Que yo sin ti No sé vivir No sé vivir Perdóname 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 Te lo suplico Perdóname 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 Vuelve otra vez Recuerda que el ayer Vuelve otra vez A darme tu querer Darme otra vez Tu querer Esos ojitos negros Que me miraba Esa mirada extraña Que me turbaba Esas palabras tuyas Maravillosas Esos besos robados Y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te podré olvidar Ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás Cuanto te quise Nadie, nadie comprenderá Que nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Muchas gracias Gracias por ti, Terán